Amo que me digas que me amas, que me beses con tu boca sonrojándome hasta el alma Asomarme a tu ventana y despeinarme la costumbre, ver tu amanecer como ilumina mi penumbra Amo que me robes la mirada, el café por la mañana y despertar entre tus ramas Que me mires de reojos y cometo una imprudencia, que mis gestos y mis labios sean de toda tu incumbencia Doy mi alma, doy mi cuerpo, doy mis huesos, te entrego todo hasta las cosas que no tengo Te doy mis ojos para verme en tu mirada, te doy mi almohada, la de pluma es la que amo Por lo que reste de vida, yo me la paso contigo Comiendo de tu boca el tiempo que me queda, luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que reste de vida, yo me la paso contigo Comiendo de tu boca el tiempo que me queda, luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que reste te vivo Juro que amo todas tus carencias Aunque prueben mi paciencia Amo todo si es contigo Amo eso que sentí cuando te vi Entre todo lo que amo No amo nada más que a ti Doy mi alma, doy mi cuerpo Doy mis huesos, te entrego Todo hasta las cosas que no tengo Te doy mis ojos para ver Tu mirada, tu mirada, tu mirada Y tu mirada, tu mirada Y tu mirada, tu mirada Con una vez, tu mirada Yo me la paso contigo Comiendo de tu voz Y el tiempo que me queda Luchando contra el mundo Y contra la marea Por lo que reste de vida Yo me la paso contigo Comiendo de tu voz El tiempo que me queda Luchando contra el mundo Y contra la marea Por lo que reste de vida Yo me la paso contigo Por lo que reste de vida Yo me la paso contigo Comiendo de tu voz El tiempo que me queda Luchando contra el mundo Y contra la marea Por lo que reste de vida 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 Hay algo que me está pasando Y te quiero contar No pasa a diario Y por eso Debes de aprovechar Es algo Es algo Bonito Y te va a encantar Yo que tú Abre a bien los ojos Por su oído Si te vas Amor mío Y me gustas más Por algún motivo Tal vez el mar Se enamoró de la luna Y así la ternura Hoy no cabe Mío Y prefiero volar Amor mío En tres palabras Quítame el frío Del cuerpo El alma Y el corazón Si me entiendes o no Dime amor mío 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 Mío